Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Isaías 50, versículo 4, el profeta dice El Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras alcanzado y oído para oír como los sabios. Permita Dios que nuestra lengua hable la palabra de Dios, eso es sabiduría y permita Dios que nuestro oído esté atento para escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.